La verdad que es importante poder construir, poder cultivar formación, conocimiento y divulgar información que me parece que es importante para no ser engañado por los medios de comunicación. Del país dividido a la revolución cultural, ¿de qué se trata el libro? Bueno, justamente tiene una explicación histórica de cómo fueron ocurriendo las cosas en el mundo y en nuestro país en particular, para poder entender por qué en este momento están ocurriendo las cosas que están ocurriendo y por qué algunos que conocíamos la historia sabíamos lo que iba a pasar si ganaban los dueños de los medios de comunicación, digamos. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de la gente en las recorridas que haces presentando tus libros? Bueno, yo en realidad siempre, últimamente estoy hablando del dólar y de las tasas de interés, ¿no es cierto? Esta cuestión de la fragilidad que hay, porque cuando sube el dólar, más con las tarifas que están dolarizadas, esto se traslada inmediatamente a precios, generando una tasa de inflación mucho mayor que la esperada y teniendo que las jubilaciones y los salarios siempre suben, con este modelo económico, ¿no? Por debajo de la tasa de inflación, empobreciendo a las mayorías. Esto genera varias consecuencias. Por un lado, que disminuye el consumo, al disminuir el consumo, muchas empresas tienen que cerrar, la industria baja su actividad, muchos comercios tienen que cerrar, pero además, los que conservan su nivel de ventas mínimo, tienen que cerrar igual porque no pueden pagar las tarifas. Y todo esto es consecuencia del modelo económico. Un modelo económico que ha abierto las importaciones, esto significa que ingresan al país productos de bajo costo, frente a los cuales la industria argentina que tiene salarios altos, no puede competir. La solución no es, obviamente, bajar los salarios, la solución es aplicar medidas proteccionistas. ¿Y medidas proteccionistas qué significa? Significa que ningún país en la historia que se haya desarrollado lo ha hecho sin medidas proteccionistas.